Servicio informativo de Minuto G, auspiciado por Emergencias Villa Gesell. Servicio de urgencias y emergencias médicas a domicilio. Traslados de alta complejidad. Hospitalizaron a una mujer de 38 años con COVID cuando estaba a punto de finalizar el aislamiento y recibir el alta médica. La mujer se encuentra internada en sala del área roja. Ingresó con neumonía tras la detección realizada por el seguimiento domiciliario. Había transitado la totalidad de los días de aislamiento en su domicilio. Villa Gesell sumó tres nuevos respiradores. Ayer, el Hospital Municipal sumó la aparatología gracias al aporte del Ministerio de Salud de la provincia, que hizo la entrega mediante Región Sanitaria 8. De esta forma, la ciudad ya cuenta con 11 respiradores. Representantes de UCI mantuvieron una comunicación con el Sindicato de Comercio. El encuentro realizado de forma virtual tuvo como objetivo hablar sobre la próxima temporada, los cambios previstos y el panorama en el marco de la actual pandemia. La reunión fue muy positiva. Se acordó trabajar en conjunto con el seguimiento de una agenda con temas a tratar, señalaron desde la UCI. Aprendieron a dos sujetos por robo y uno de ellos tenía arresto domiciliario. Circulaban a bordo de una camioneta y habían ingresado a un complejo de Mar de las Pampas. Al momento de la aprehensión, uno de ellos se encontraba con un beneficio de arresto domiciliario y un tercero logró huir. El clima para mañana en Villa Gesell anuncia una jornada con cielo despejado. Mínima de 5 grados, máxima de 17. Este fue el Servicio Informativo de Minuto G. Auspiciado por Emergencias Villa Gesell. Servicio de urgencias y emergencias médicas a domicilio. Traslados de alta complejidad.